¡Hola! ¿Cómo están? Y hoy les vamos a traer cómo está en Inca. Los ingredientes son dos tazas de arroz inflado y dos tazas de chocolate. Si no tienen arroz inflado, van a ocupar otro cereal y si no tienen este chocolate, puede ser cualquier tipo. Primero, hay que arretir el chocolate. Yo lo voy a hacer a baño maría, pero también se puede hacer en microondas. Mientras el chambelate se derrite, hay que ir revolviéndolo. Una vez que ya está arretido, lo tenemos que sacar del fuego con ayuda de un aumentor. Ahora hay que ir mezclando lentamente con el cereal. Una vez que está así, lo pasamos en una fuente con papel de mantequilla. Lo ponen todo junto en el centro y lo van estirando con una espátula de cuchara o cualquier cosa. Hay que tratar de formar un rectángulo, así que cuando lo cortamos es más fácil. Hay que ir haciéndolo golpecitos y dejarlo bien flaquito. Cuando ya está listo, lo llevamos al resto y hasta que esté duro. Antes de que se ponga muy duro, lo sacamos y hay que cortarlo. Cuando terminemos de cortarlo a lo largo, lo cortamos a lo ancho. Y así es como nos tiene que quedar.